Seguimos hablando de competitividad, así que ahora vamos a ver cómo identificar estas situaciones competitivas. Acompáñame. Negocios en Digital 851. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios a través de los canales digitales. Y hoy estamos en el episodio 851, un lunes más, 27 de diciembre del 2021, caramba, la última semana del año. Así que vamos a ponerle mucho ñeque, mucha pasión para que esto termine con todos los éxitos, ¿no es cierto? Bueno, que pues que venga, que venga ese año, el 2022, hay que agarrarlo al toro por los cuernos y a conseguir esas metas, ¿no? Bueno, este, vamos a empezar. De hecho, este y los otros lunes también hemos hablado sobre cómo hablar de las estrategias competitivas, cuáles son, cómo identificarlas. De hecho, ahora vamos a hablar cómo identificar situaciones competitivas, es decir, cómo tu empresa, cómo tu negocio se está posicionando en el mercado. Con cuáles estás compitiendo. Digamos que si estamos en un ring de boxeo, ¿con quién mismo estamos, este, pues, compitiendo, ¿no? Pues, bueno, pero antes, antes quería, pues, mencionarles que ya saben, para todos aquellos empresarios que ya tienen su embudo de ventas, donde sea que este esté, y que, aparte, venden productos de alto valor, generan tanto una buena transformación a su público objetivo, pero, 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 les está faltando mejorar esa tasa de cierre, no se puede llegar a convertir, que hay muchos casos que empresarios exitosos, digamos, en el sentido que aplican todo, pero la parte de ventas es lo que está costando, pues, ahí entramos nosotros con nuestra solución de K-closer, es decir, tanto yo como mi equipo somos closers de ventas y les podemos ayudar a mejorar esa tasa de cierre y alcanzar tu forecast, ¿sí? Así que, pues, bueno, echa esta, este CTA, ir a kateman.com es las closers, ahí lo van a poder revisar y, pues, nos encantará poder escuchar su proyecto. Así que, bueno, vamos a entrar en materia. Habíamos hablado sobre cómo identificar las situaciones competitivas. Competencia perfecta, y es, bueno, vamos a entender un poco el concepto, aunque parecen muy similares, no lo son. Existe cuando un producto o servicio está dado por muchas empresas, ¿sí? Es, digamos, que es algo que ya se repite. Dice, entonces, esto permite que la competencia entre ellas está marcada por una pauta de libre mercado, ¿sí? Entonces, han visto que normalmente hay ciertos lugares, se me recuerda, hay centros, algunos lugares, por ejemplo, en el centro histórico, que hay ciertos negocios que dan lo mismo, o sea, es idénticamente lo mismo. Entonces, claro, ahí depende de otros factores como la atención, la publicidad, en fin, muchas cosas, y que el mercado, pues, vea por cuál escoger. Digamos que esto es así, una competencia perfecta. La otro, el otro tipo de competencias, la monopolística, que es aquella que nace entre un número reducido, ¿sí? De negocios, es decir, hay pocos negocios, y por lo tanto, se divide en el mercado entre ellos, ¿sí? Y aquí me viene relación cuando yo en algún momento trabajaba en la parte de uniformes, yo tenía un local físico de uniformes. Entonces, claro, éramos pocos, ¿no es cierto? Éramos dos, y estos dos nos dividíamos el mercado. Y, pues, estaba bien, el mercado soportaba para estos dos, y está bien. A esto se llama con la competencia monopolística, ¿no? Luego, el oligopolio diferenciado, este es otro tipo de competencia. Es decir, es aquel que existe entre pocas empresas, pero cada una ataca un segmento diferente y específico del mercado. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos a las clínicas, pero hay muchas clínicas, ¿sí? Pero hay una clínica que puede ser muy especialista en una, no sé, en un nicho de mercado, por ejemplo, a gente de la tercera edad, o a niños, o a madres embarazadas. Esto hace que, y hay otra empresa, otra clínica que atiende de pronto a otro nicho de mercado. Entonces, ahí, ahí es donde se habla del oligopolio diferenciado. Ciertas empresas atacan nichos diferentes y específicos de esa gran masa del mercado, ¿sí? La otra sería el oligopolio, no el oligopolio diferenciado, sino el oligopolio, que es aquel que corresponde a un único número de empresarios, de empresas, ¿no es cierto?, las cuales comparten la demanda que existe en el mercado. Igual es un número pequeño, ¿sí?, y comparten la demanda con el resto. Ahora, el monopolio, y esto lo hemos escuchado, digamos que es una palabra que se escucha más, ¿no? Es cuando una sola empresa satisface las necesidades sin enfrentar a la competencia, y esto sí o sí que es, digamos, perjudicial para el consumidor porque es un monopolio. De hecho, ahora me recuerdo también hace un tiempo conversaba con un empresario y, claro, que él estaba en la sección de cervezas artesanales y decía que, claro, las grandes empresas es una sola, y nos decía que es una sola, pero disfrazada a diferentes marcas a nivel mundial y que es un monopolio que no se puede combatir. Y digamos que si no se lo sabe manejar bien o si ahí está este abuso por parte de esta empresa, pues puede ir en perjuicio del consumidor. Por eso, piense, dice que la competencia es sana, debe haber competencia, ¿sí? Lo importante aquí, a ver, ¿por qué hemos traído estas diferentes situaciones competitivas? Para que tú analices tu empresa y en qué de estas situaciones competitivas está. Porque parte de identificar esta situación, tú tomes una postura o no. Si es que, y esto, por ejemplo, a mí me pasó, cuando tú estás, por ejemplo, en el caso que yo les comentaba de una competencia monopolística, pero luego comienzan a llegar mucha competencia y el mercado ya no abastece a tanto competidor, pues digamos que se forme un escenario o un océano rojo, pues tienes que salirte. Tienes que tomar acción y salir porque, y competir con algo. Y por eso hablamos, ¿no es cierto?, de las cinco fuerzas de Porter, que también les voy a poner en las notas del programa, donde se habla sobre la barrera de acceso para que si pueden, si es fácil que puedan entrar o no competidores. Esto es real y debes tomarlo en cuenta porque esto va para marcar la pauta de qué vas a hacer y de que si tu negocio va a salir o no va a salir. Lo interesante de esto, y aquí les dejo, es que también el próximo lunes hablaremos sobre cómo crear estas ventajas competitivas, ¿sí?, una vez que hayas identificado estas situaciones en las que están, en las que hemos hablado el día de hoy, para que tú puedas, pues, tener una ventaja competitiva. Así que, pues bueno, espero que haya sido de su agrado este podcast. Y, pues bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista fabulosa hablando de Grow Hacking con Daniel Moreno, un amigo de este video podcast que se repite la visita y que nos habla sobre el Grow Hacking. ¿Qué es? Pues lo vemos mañana. Así que, acompáñenos. Nos vemos. Un abrazo. Se les quiere mucho. Chau, chau. 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 Chau.